Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. ¿Y por qué hace que a escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida, en donde nunca bebé? Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Y el ardiente porque daba calores de rojo hogar, y el sol porque alumbraba, y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. ¡Gracias!